Los beneficios que obtendrán todos los integrantes del South Football Camp es mejorar en esos pequeños detalles que los coaches no tenemos ese tiempo dentro de una temporada. Forma de carrera, una manera psicológica de manejar las cosas. Si quieres ser mejor, esta es tu gran oportunidad. A mí la verdad me gustó South Football Camp porque es un campamento muy completo. Aparte de enseñarte los fundamentos del fútbol americano, lo complementa con sesiones psicológicas, sesiones nutricionales y sesiones de biomecánica. Así que aquellos que apenas estén empezando en esto del fútbol americano o quieran incrementar su nivel, que sean parte de South Football Camp, sean parte de esta gran experiencia. Te invitamos a que participes en South Football Camp a nuestro innovador método multidisciplinario de entrenamiento impartido por psicólogo, metodólogo, nutriólogo del deporte y también conocerás el área de biomecánica. Es un lugar donde aprenderás técnica de carrera con especialistas en atletismo para mejorar tu desempeño en el fútbol americano. Además, mejorarás tus capacidades físicas como resistencia, fuerza, rapidez, coordinación. Los esperamos. El área de psicología del deporte está encargada de la parte de regulación de emociones, de la parte de los pensamientos, la parte de la ansiedad pre-competitiva y post-competitiva, la parte de la atención, la concentración, la memoria. A la misma par llevamos el trabajo con la familia. Esto hace que entonces giremos como en grandes perfectos y de ahí el rendimiento del deportista incremente. Obviamente por la edad un fundamento primordial será que ellos disfruten de la actividad deportiva.